Oigo este rete bonita Y ella se me chiviaba Y me movía la cejita Yo le quería decir Que cosa Oigo este rete bonita Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Que bonita, que bonita Esta mi vecinita Que bonita, que bonita Esta mi vecinita Yo le quería decir Que cosa Oigo este rete bonita Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Yo le quería decir Que cosa Oigo este rete bonita Y ella se me chiviaba Y me movía las caderas Que bonita, que bonita Esta mi vecinita 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 Y que bonita Están las vecinas compa Hoy no más De la tierra Sonando y levantando polvo En la que buena 1600 AM